Usamos can para hablar de habilidad en tiempo presente. Por ejemplo, cuando digo I can swim, estoy diciendo que tengo la habilidad de nadar. Ahora es el momento de conjugar el modal auxiliar can con todos los pronombres. I can swim. You can swim. He can swim. She can swim. It can swim. We can swim. You can swim. They can swim. Ahora escuchen y canten esta canción que escribí y grabé para que ustedes aprendan esta gramática de forma más divertida cantando. We can have some fun. We can have some fun. With the power plan, the journey's just begun. Can you see the stars shining in the night? Can you feel the love? Everything's alright. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!